Neotiff Tú y yo, dos jóvenes dos locos Hoy yo lloraré con tus fotos Recuerdo que tengo tan poco Pero tú muy guapa y yo muy loco Tú y yo, dos jóvenes muy locos Hoy yo lloraré con tus fotos Te quiero mucho y te aguanto bien poco Sorry, lo que buscas ya está roto Y como el tiempo pasa Llego días sin querer pisar la casa A veces tu recuerdo me rebasa Te echo de menos, luego se me posa Y yo, siempre me quedo solo en el amor Yo, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos al día en el que le pongo fin a segundo de bachillerato No le pongo fin al curso entero Porque evidentemente queda selectividad Quedan los exámenes de acceso a la universidad Entonces, aún no he acabado el curso No he acabado de estudiar de todo Pero he acabado el curso como tal De ir a clase, hacer los exámenes de clase Hacer las evaluaciones Los exámenes finales, todo Que ayer acabé mi último examen de evaluación Bueno, perdón, mi último examen final Y ya hemos acabado segundo de bachillerato Partía que nunca va a llegar el momento Pero al final ha llegado Hoy, chicos, hoy es un día especial Hoy es un día que va a ser precioso Va a ser súper divertido Vais a estar conmigo Porque tenéis que verlo Hoy va a ser el día en el que me graduo Va a ser el día de la graduación ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy por la mañana voy a quedar con Quique Porque vamos a preparar el discurso Que vamos a hacer para la graduación Luego por la tarde tendremos que ir hasta el colegio Allí haremos la ceremonia de la graduación Nos entregarán los respectivos ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esto? No sé, ya me entendéis Esta especie de bandanas Que se ponen cuando se gradúa Y después ya nos iremos a cenar Y de fiesta A un sitio que hemos reservado Toda la clase Y que va a ser brutal Va a ser un fiestón de la hostia Chicos, no me voy a enrear más Quiero que veáis el vídeo Por favor, antes de empezar el vídeo Dadle like Suscribíos al canal si no lo estáis Vamos a llegar a 40.000 Que estamos cerca Así que Nada más que deciros, chicos Y chicos La verdad es que me pongo un poco melancólico Cuando llegan estas fechas Porque en verdad Mi segunda ha sido un año largo Pero también es un año bonito Fue el año en el que pegué el boom en YouTube Segundo fue el causante De que pegara el boom Con aquel vídeo De cómo estoy sacando Segundo de las chatas en estudiar Y no sé, chicos Todo como emociones Confrontadas Por un lado quiero acabar Y sé que es lo mejor para mí Pero por otro Ha sido un año bonito Es un año muy intenso Y un año que realmente Me va a quedar en la memoria Porque, joder Ha sido muy intenso Lo que os digo Hemos venido a casa de Quique A preparar Bueno, que os lo cuente él Quique, ¿qué hacemos aquí, tío? ¿Qué estamos haciendo? Cuéntanos Cuéntale a la gente Y preparando el discurso de esta tarde De nuestra graduación Va a ser ¿Cómo va a ser el discurso? Guay A ver, ahí Masequible para todos los públicos Family friendly Nada, tenemos pensado Hacer un discurso corto Así en plan Que sea de risas Para que la gente De nuestra clase se ríe y tal Y nada, supongo que quedará bien Es cortito, ¿vale? Entonces eso Lo veréis seguramente en el canal Que le pediré a mi hermano Que lo grabe La graduación Y eso Vamos a darle caña Vamos a ponernos ahora por la mañana A practicar el discurso Y tal Y un par de cosas Lo hacemos Está grabando lo que iba a decir Se va a ver No, te lo más te digo que está grabado Vale, chavales Estamos aquí todos Y vamos a ir ahora a graduarnos Que está Está ahí el colegio Y... Va a pasar la mujer por aquí Por el cristal Y nada, chavales Eso Vamos a ir de risa Y luego vamos a empalmar con la disco Y nada, chavales Empalmaremos el vídeo allí Y acabaremos el vídeo allí Y va a ser una pista que te cagará Vale, habéis visto a Denis Que va preparado Se ha peinado Otro versículo Otro versículo Promoción de Eros Gang ¿Qué queréis? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Sí, YouTube En verano volvemos a subir Sí Arroba Lo dejo en la descripción, ¿no? El canal No, no Me hace así, coño, perdón Que sí, el canal No lo dejo, ¿no? El canal en la descripción Eros Gang Se vienen vidriancos Los de Arrancos Va, perfecto Se vienen vidriancos No veréis, no veréis Pidámosle que tengamos las fuerzas necesarias Para alcanzar todo lo que nos propongamos en la vida Buenas tardes a todos Padres, madres, compañeros, profesores Y como no somos capaces de emocionar con tanta facilidad Como lo hacen Álvaro y Raúl Nosotros hemos elegido recordar los momentos más divertidos Y como no hablar del top model de la clase La única persona que cada día que va a clase Está más fashion que el día anterior Llegando incluso un día a complementar su look con un cuadro Ese es Jorge Y por favor otro el aplauso para Jorge Aprovechando que hemos acabado los exámenes Y que lo que vamos a decir ahora no nos va a afectar en las notas No nos vamos a olvidar de nuestros profesores Siempre recordaremos los powerpoint de Maite O los indispensables cafés de Judith Empatizamos tristemente también con el colegio Por la gran factura de luz a la que se tienen que enfrentar cada vez Ese problema tiene nombre Y bueno, todos sabemos quién es Hola, Juan Javier Y es que Si metes en una clase A convoyados extraordinarios Con profesores increíbles El resultado es la clase de segundo de bachillerato Del colegio Conde de Aragón Una clase que recordaremos el resto de estas vidas Muchas gracias Chavales He sacado ya la grabación Se ha puesto de puntillas porque es un enanito Hasta aquí la grabación Ahora vamos a hacer la miniatura Y vamos a ir a la fiesta Y bueno, va a estar increíble Vamos Chicos, estamos ya esperando al bus Y vamos directos a la fiesta La fiesta se hace en un castillo Se hace en un pueblo alejado de lo que es la ciudad Y vamos a ir todos Vamos a cenar allí y luego a la fiesta Así que nada, estamos ahora quedando con todos Estamos saliendo ya del evento Y vamos directos para allí Jorge, qué guapo vas Sin dejar su esencia Va, venga ya Con Quique, ¿cuántas filitas van a caer hoy? ¿Cuántas filitas, número? Entre 8 y 15 ¿8 y 15? Perfectamente Va, quecita por favor ¡Vamos, T Downloads! ¿Qué va a ser, va a ser, va a ser, va a ser la la elcauña ¿Te gusta o no? El nombre del canal Y ponpréganos Eso quizá� Bayona, tío Vas a ser раньше Es una p videota Pero si es этого Bayona Va a aprenderla NEO T % 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!